La sede de La Paz La sede de La Paz Sin embargo, pues como que se convirtió en algo más que eso Un esquema de señalización que nos permitiera crecer en la medida en que la infraestructura arquitectónica se fuera desarrollando Hubo necesidad de plantear una estrategia de orientación Se definió un eje central, un punto central de la sede Lo que decidimos fue hacer un planteamiento de círculos concéntricos El primero es el de la biblioteca, son 100 metros donde está la biblioteca y la parte administrativa El segundo, 200 metros de radio, en donde está la parte de los salones y sala de profesores Y el último de estos, la cafetería y los laboratorios Cada 100 metros va cambiando el primer dígito de identificación del edificio Pues decenas, digamos, la primera es del 10 al 19, donde está el edificio de la biblioteca y la zona administrativa Los salones, sala de profesores van del 20 al 29 y la otra zona va del 30 al 39 Esta visión radial que nosotros tuvimos desde un centro que empieza a abrirse Estos círculos hacen parte de la cosmogonía arhuaca también Ellos parten de que el origen del universo arranca en un punto central y de allí se deriva todo el mundo de la vida Y también la idea de que la biblioteca es como el 10, ¿cierto? Es de alguna manera la que reparte el juego Las personas de la parte de diseño estuvieron mirando en la región Digamos, las características de la región, del entorno Planteamos cuatro conceptos guía Que fueron la idea de utilizar el muro como lienzo Pintar sobre las paredes En lugar de diseñar unas señales que luego se adosaran a las paredes Nosotros nos encargamos de ejecutar el proyecto, de implantarlo O sea, de pintar en el lugar los diseños que desarrollaron el equipo de diseño A la gente siempre le molesta mucho el graffiti Sobre todo porque cuando lo va a borrar No lo puede borrar fácilmente porque el color es muy brillante Entonces el lenguaje del graffiti se consideró apropiado Y la técnica pues muy funcional para el proyecto Una vez definido esto también se hace un tema de la tipografía que íbamos a utilizar Hicimos una extensión en las fuentes ANSISAR que son de la universidad Nosotros trabajamos la técnica de stencil O sea, nosotros pintamos con plantilla y aerosol Y pues para eso se modificaron las fuentes originales, SANS Y se hicieron unas nuevas que nos permitieran aplicar todos los letreros de la sede de La Paz Justamente con esta técnica Stencil académico lo llamamos Lo que hicimos fue también como levantar información gráfica Sobre las culturas indígenas de la región En especial las de las mochilas arhuacas Hicimos una fuente también con estos patrones de textura Que se parecen un poquito como a las pixeles Y eso le da un lenguaje también como muy contemporáneo Fue un reto por el volumen del proyecto Si me entiendes es toda una universidad hacer la señalización Me parece que es un gran acierto el equipo de diseño El diseño perfecto para la técnica Otra idea fue la idea de diseño generativo Y esto tiene que ver justamente con esa idea de naturaleza Pero combinada con una idea de conocimiento Digamos que en el diseño generativo o el diseño paramétrico Lo que se usan son scripts o herramientas de graficación científica Y surgió la idea de combinar estas gráficas muy complejas Que resultaban con los patrones Que nosotros vimos en las mochilas arhuacas Lo que resulta es como una pixelación de estos fractales Pero con los motivos de los patrones inspirados en los tejidos arhuacos Básicamente generamos unas texturas de una forma muy indefinida Muy ambigua para que la gente descifrara Para que la gente se interesara en ella Los vidrios de los salones Se buscó la manera de generar unas franjas de protección Para el control de la iluminación Muchas aves se nos estaban estrellando contra el vidrio Porque veían entre un extremo y el otro extremo Y se trabajó con algo parecido a formas de estructuras celulares Los diagramas de Voronoi son una manera de dividir un plano Donde se distribuyen unos puntos aleatoriamente Y ese plano es dividido por áreas de proximidad A cada uno de esos puntos Esos puntos pueden estar aleatoriamente O pueden tener, digamos, que algún patrón Decidimos relacionarlo también con esta lógica concéntrica Y es que por cada círculo definimos un patrón diferente Además que se mezcló con una paleta muy diversa Como que primero se tiene como un violeta rojo Luego rojos naranjas Luego amarillos, amarillos verdes Luego verdes azules Y por último azules y violetas Todo este proceso creativo En algún momento nos reunimos con el profesor Ciro Quiroz Y con el mambo Crispín Quienes conocen muy bien la región Y eso nos ayudó un poco también como a validar Que lo que estábamos pensando iba por un buen camino en su momento Este proyecto no podía ser simplemente ubicar unas señales Unas tablas en las paredes Sino que teníamos que lograr algo Que se relacionara mucho más con el ADN de la universidad Con la propia personalidad Funciona muy bien para la gente de allá A la gente le fascina Le gustó mucho que se hubiera hecho eso También entendieron que había nuevos lenguajes Incorporándose Por ejemplo el graffiti Incorporándose en un proyecto tan serio Como es la Universidad Nacional Llega a la universidad con un montón De conocimiento científico O estudio de la naturaleza Y se mezcla con los saberes ancestrales de la región Pero pues ninguno como que Prima por encima del otro Y creo que eso era lo que se quería lograr también Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural y colectivo de nación Proyecto cultural y colectivo de blurred Proyecto cultural y colectivo de la región No te encuento En카�ety en la investigación Bio